mañana mañana qué hora lo quiere aquí al mano y cómo está la carta ley eso me recuerda cosas a las 5 de la mañana nosotros vamos a estar en la sede a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana a que le pague salvo aquí nada a las seis pero como le digo yo vengo a gritar está bueno está bueno no importa para que estén emocionantes los vídeos o va no quiero pero no no carmen esperate me echaron no voy a ir por delante se viene la burbuja y sube cuando uno se tira un pedo y se sale por delante se siente rico ah si cama si se siente rico y se pasa para acá si se siente bien rico pasa si se pasa que es por bajo y se pasa arrasando así si o sea que se sale por aquí si se nos pasa es mentira es como que yo dije mira nada es como que yo iba a decir algo pero no y se me pasa de aquí por filipo pero es que ustedes no porque ustedes lo tienen así pues si entregame a nosotros ajá no pretendía no pero mío no es muy grande si va jamais me voy a hacer efectos si y de nosotros una sola raja y con esas y abuelo te cuelgan por eso sale de allí osea se pasa por delante de ella ¿Qué le ha pasado eso? se siente bien rico y a vos carmen Es que la Carmen no le tira pedo Es que la Carmen es santa Yo nunca había escuchado Cuando anda uno con calzones pegados Cuando anda con cosas pegadas No hay un pobre pedo No hay donde salir Es que sabes por qué Porque si la cosa es bien tocada Es como que sale Pero no sale del todo No que se va por aquí Por ahí se pasa Pero también depende la tela del calzón Sí, también Y también si están sentadas Tienen esos galitos que usamos nosotros Y eso Y esos pedos Pero es que es bien, bien galán Se siente cuando Esa ya está hablando de otros pedos Eso es porque Yo nunca De eso te voy a aconsejar que te busques otros A ver ¿Por qué dónde es normal? A ver Porque queda flojo Mucho aire Espero llegar hasta que le... Pero a todas le ha pasado eso también ¿Cómo te llamas vos? Wendy Wendy ¿Qué? Imagínate que hasta un pedo le gusta Es que no nos gusta el pedo Nos gusta por cómo nos pasa ahí Nos gusta cómo nos pasa ahí ¿Cómo te sientes que pase por otro lado? Caliente Porque uno pasa ahí Pero todo el airecito caliente Lo que le gusta Es que eso sí es de bien rico Sí, no, normal Es que el airecito caliente Es lo de... La burbujita No, la burbujita Esta conchita Yo nunca Nunca la he escuchado Nunca hasta ahora Bicha, hay una pregunta Cuando están entre mujeres Este tipo de comunicación Es peor Es peor Es peor Es peor Es peor Es peor Más cuando están conmigo Vamos Déjanos Lo que estuvimos diciendo ahora Sí, es que es bien, bien raro ¿Qué es la película gente de dichas? Y miren una escena así Sí ¿Se acuerdan Heidi? Esta dicha es mala Es pie No, pero esta es peor Ya la vi yo Hasta la risa que tiene ¿Qué es esta? De todas las que están aquí Esta es la más malilla Ah, también Y ella más o menos La Nayeli ¿Sabes quién le dijo a Nano Qué más malilla a vos? Joel le dijo todo Papá Esa es traviesa Traviesa le dijo Nano Pero la más peor ¿Quién es vos? La más peor es ella No, vos no Yo soy un pan del Señor Es como la otro pan Esa es ella ¿Cómo llamala? La Carmen La Carmen La Carmen La Carmen Sí, la Carmen es la más santa Sí, obvio No me acuerdo Cuando recién entró la La Santa ¿Cómo es? La Carmen Decía La Carmen Es Pirken Decía Porque en el vivo Todos decían Y ella decía Que sí Y vos cómo sabes que no estoy ¿Ah? Y vos cómo sabes que no estoy Ahí estoy cocinando Yo he dicho que en hombre y en mujer La más calladita sale Sí Peligrosa Ay, yo cae en eso Yo he caído Yo he caído Yo he caído Ay, ahí viene el viejo Chele Ya ve Mira, Norma Yo por eso soy bien calladita No, yo no soy calladita Porque yo soy perverta Yo he caído Pero no, ¿por qué no voy a certificar? No me voy a certificar Por eso Yo sí, vos Yo he caído Pero yo no soy perverta Jajaja Y ella misma Mira, cama Cama Cama, la que fue La que a veces Jajaja Pero primero pasan a otro lado Ya la venida viene a sola Pues sí, bicha Mira la catalea Como está ya bien calladita La catalea ¿Qué pasa que yo en esto soy santa? Es el rapto Ah Cama Si mire Si acá a veces estábamos hablando de eso De unas cosas ahí va Que no puede decir aquí Cama Y mire Salió diciendo unas cosas Que hasta yo me quedé Sí, es María Yo me veo Chele Chele Viejo Chele Que se tire Que se tire Está tirando Ve Sala, ve Jódeme Sí Viejo Chele Viejo Está metido Mira que no quería meter Y lo metieron Aquí De esta parte no Mira porque está todo miedo Jajaja Tira lo todo Cuando vea para abajo Uuuh Viejo Chele Tira los ojos Tira los ojos Oh viejo Chele Tira los ojos Tira los ojos Tira los ojos Tira los ojos No me agarres Uno Dos Tres Tres Más callada Estaba hablando Cosas Esta dicha No sabe Pero como En este tipo De cosas Ella no sabe Porque Ella no sabe Nada De nada Ella no sabe Ella es la más callada La más inocente Vaya Entonces Bichas Ahora que ya Supieron que Estar en el lodo Están listas Para caer Mañana De este reto Listas Para caer No Yo estoy diciendo Listas Para caer Si Ahorita Tengo Este chiste Que hicieron Allá en México Que le pregunta Un líder A todos A los ricos Le dicen Nosotros somos Sus Nosotros somos Sus Nosotros somos Sus Tontos Y todos Digo Si No No Así No le dice Ahorita Esta es cama No Es cama La Wendy Parece que Ella es la que Ha metido Pero Es porque Ella es de color No Ya es así Ya es de color Entonces Nano Cama Mañana Voy a Voy a venir Apoyar Ajá Voy a venir No va a participar No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no puedo Pero Nano Es que tenemos Que reírnos De alguien Tenemos que Reírnos De alguien Mira Es que Vos estás Como sugar Y sugar Pasa todo Ajá Si Ay Nano No Tiene más Pasa Nano Ey no me hagas así Pues Pero puedes competir Porque no Yo me quiero reír De alguien Ya la no quieres No De vos Porque vos Tienes gran viola Cuando viene usted Se hace bien Amargada Gran culpa Dijo Gran culpa Pero no está el tiempo Porque Nayeli Te enojada Si alguien se puede Escobrar a Nayeli Aquel día que fuimos a la unión Que manejo Nano No No ando así No ando así No ando así Cama Cora Anda Anda enojada Ah No te quiere hablar Por mí Anda enojada Si no cambia la cama A mí me ve que la Nayeli anda como la catalaya Decepcionada de la vida Y la Nayeli bien contenta estaba ahí cuando empezamos a grabar ¿Qué pasa? Ajá Sí Amá No conoce la catalaya Ya sé No la conoce ¿Quién? Nano Ah no la conoce No esta catalaya La nueva catalaya Ya no llama Camila Y se llama catalaya Y la chinga como me molesta ¿Qué te dije chinga Camila? Te envío para acá Catalaya Me quedo asustada Vale chinga Que tu mamá Que me ha llegado Hola catalaya Mija ¿A dónde metió las patas hoy? Abajo le dije Abajo Yo le dije ¿Dónde metiste las patas Wendy? Nayeli Y me decía Allá arriba Pero allá arriba En la ceiba Igual Igual cuando hago alguna 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 cosa Yo me di Mami ¿Qué estabas pensando? ¿Dónde tenía la cabeza? Amado Adentro Ah 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 Este archivo Mira 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 Los dos Equipos Ah Este archivo Y también Este color turquesa Es la camisa Nosotros De verdad Que revelación Así No Pero tiene que ser el momento cuando ya le toque el equipo Porque no pueden andar los dos colores Sería traición al equipo No pueden No No Le dijeron De que no tiene nada Le dijeron Que nomás Que no te Sí Que la soca La catalea Como anda bien emocionada Es primera vez de esto Que peluño No está en vivo Sí Pero por qué Escuche Que la catalea No me emocionaba Como es primera vez de esto Se dice Norma Hay que ir a comprar un tipe Si ni sabes en qué tipo Tienes que comprar dos tintes Yo le dije a la Heidi A que vos te dije Comprar spray De Pa vos fue Ah es cierto Le dije a la que Estoy en el salón de belleza El cama hicieron dos kilómetros Sí Casi yo como 1.8 No es nada Pues sí Pero van a ir tourneando No es que vos Se van a ir tourneando Mucho Mucho Manuela Mucho Manuela Mucho Manuela Mucho Se los pedo en el dos Ya te lo quiero Calma ya me salió Lo bueno que son silenciosos pa Que sientes como bien Que rico No es mentira Estás entero también Dale Dale Quiero ir Dale Quiero ir Quiero ir Quiero ir Quiero ir Pobrecito Destino Que me cae De tierra Que raro le hace De verdad Ya vio Tío 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 No Muy abajo No Tío 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 corazón va a creer le diste miado y el oliente los pedos anda